Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la aplicación Viper 4 Android FX en su versión 2.7.1.6 Viene acompañado de Magix 20.3 o 20.4, con versiones inferiores no funciona Y esto es un mod para mejorar el sonido en nuestro Xiaomi Mi 9T Desconozco si funciona en la versión Pro o en otros terminales Así que bueno, yo lo he estado probando, aquí pone que bueno, lo han probado en la Xiaomi EU En su versión 12 hacia arriba, pero yo tengo la Blizz Ron en su versión 12.10 Y la verdad es que a mi me ha funcionado genial Bien, como digo, es un mod que mejora muchísimo el sonido de cualquier fuente de nuestro dispositivo Ya sea el altavoz, bluetooth, el jack, cualquiera, se nota muchísimo Si que es verdad que no le hace justicia si yo pusiera algo aquí a cuando vosotros lo notáis Pero bueno, os voy a explicar más o menos como va el tema de instalarlo y demás En la caja de descripción vais a encontrar dos enlaces Uno, que os va a llevar directamente a XDA Donde vais a tener que registraros para descargaros el APK Pero yo voy a dejar un APK alternativo, directo Por si algún día se pierde esa aplicación, pues que podamos tenerla Yo ya lo tengo en mi dispositivo, lo tengo en archivos Y lo tengo en la carpeta Download Que se llama Viper 4 Android FX 2.7 Bueno, yo le doy, le doy a continuar y le doy a instalar Vamos a esperar a que se instale Lo voy a abrir Y me dice que necesita unos codec Pues vale, yo lo doy a aceptar Y en este momento me va a pedir permisos de usuario root Que evidentemente, pues tenemos que tener root A medida que he dicho al principio del vídeo Que necesitamos Magix 20.3 o 20.4 Vamos a esperar que se reinicie el dispositivo Porque realmente lo que hace por detrás es flashear los codec a través de Magix Aunque tú no lo veas Y ahora os voy a decir también, por si no os gusta, como tenéis que quitarlo Vamos a esperar que se inicie Vamos a esperar Bien, ahí vemos el logotipo de la Blizz Bueno, mientras cargo, yo he visto el post en XDA Pero realmente aquí donde vais a encontrar el enlace Le dais al botoncito naranja y lo descargáis Yo como estoy registrado ya, pues obviamente me deja descargar el APK Y después tenemos aquí el post original Donde nos dice que próximamente Que lo tienen en la lista de pendiente Quieren que no podamos utilizar el root En ese sentido Pero aquí están investigando a ver cómo pueden hacerlo, ¿vale? Que es este apartado que estoy señalando aquí Y bueno, poner widgets y demás, ¿vale? Bien, una vez que tengamos ya iniciado el dispositivo Os va a aparecer un logotipo nuevo Que es Viper 4 Android Y aquí ya tenemos para mejorar el sonido de los auriculares Del altavoz Del bluetooth O para poder cambiar diversos parámetros Bien, aquí no hay una configuración en sí, ¿vale? Yo no puedo deciros Oye, pues mira, tenéis que hacer esto, esto, esto Yo mi recomendación es que reproduzcáis algo de fondo ¿Vale? Activemos todas las opciones Y ahora dentro de cada una vayamos jugando con los parámetros Siempre intentando no llegar hasta el final, ¿vale? Porque no sé hasta dónde está permitido O dónde puede dañar el dispositivo Yo intento siempre jugar poco a poco No intento tirar la barra hasta el final Sino intento ir progresivamente en lo que veo Yo por ejemplo, más o menos así que a mí me cuadre Puedo por ejemplo quitar la reverberación Que es el eco, que a mí eso no me gusta Pero bueno, ya os digo Jugáis con auriculares, altavoz, bluetooth Y vais toqueteando los campos Ya os digo, no hay una configuración Ni que yo crea Ni que sepa unos perfiles para poder Aplicarlos Sino directamente tú vas toqueteando Las opciones Y vas viendo cómo mejora Según qué apartado toquetees Sí que es verdad que yo cuando le he dado aquí A altavoz He activado esto Cuando me he metido en YouTube He puesto un vídeo Ha ido el audio gradual Ha empezado un poquito abajo Hasta que te va diciendo El tope máximo que llega Cuando tiene las opciones O sea, no os rayéis Si cuando ponéis un vídeo Del tirón no suena fuerte Sino que va progresivamente Entiendo por detrás Que poniendo todos los parámetros Para que tú veas cómo va sonando Es complicado de explicar Pero cuando lo estéis escuchando Vais a decir Ah, vale, empieza poco a poco Y luego, vale Se nota muchísimo el audio Bueno Esto está aquí, ¿vale? Ahora vais a ver Que si os vais a Magix Que está por aquí Si no me equivoco Aquí Magix Bien, si nos metemos en el apartado de módulos Vais a ver que efectivamente Pues hay un módulo Que se llama Vipr 4 Android FX Que son los code Bien Imaginaros que no os gusta el sonido Simplemente queríais probar Queríais instalarlo Pues simplemente le dais a la papelera ¿Vale? El APK Lo desinstaláis Y reiniciáis el dispositivo Y seguís teniendo el audio Que habéis tenido toda la vida Cuando habéis comprado el terminal Bien Hasta aquí Todo perfecto Ya os digo Lo único que tenéis que hacer Es jugar Con toda la configuración que hay Coquetear un poquito ¿No? Oye, pues mira Voy a quitar esto Con esto se escuche mejor Como cuando por ejemplo Te compras el radio de un coche Y viene con los graves a cero Y tú dices Me interesa que tenga más bajo Más agudo Más... Y tú vas toqueteando Hasta que tú Llegas a la configuración Que a ti te gusta Porque por ejemplo A mí Si yo pongo una canción No me gusta tanto bombo Tanto boom, 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 boom Y a ti sí Te gusta más escuchar el bombo Que la propia voz Entre comillas Entonces cada uno Pues tiene unos gustos distintos Entonces yo os recomiendo eso ¿No? Muy sencillo Ya os digo Os voy a dejar una plantilla En la caja de descripción Que me gustaría Que ayudaseis en el canal Porque yo por ejemplo Voy a poner la plantilla Voy a poner Ron Blitz Ron 12.10 Android 10 Y voy a poner Que sí Que funciona Me gustaría que sigues Esa la plantilla Por si hay Cualquier usuario Pues tiene la misma ron Que vosotros Pueda directamente Mirar en el post Y decir Ah mira Alguien lo ha probado aquí Y funciona Y así entre todos Pues vamos colaborando No es lo típico Dejar un comentario Y demás Sino que Vamos aportando Y vamos ayudando a la gente Así Si tú por ejemplo Lo has probado hoy En una Xiaomi EU Y mañana Lo pruebas en una Blitz Ron Directamente Vas aquí a este vídeo Ves que yo he puesto Lo de Blitz Ron Y sabes que funciona Así que nada chicos Un mod Bastante útil Ya os digo No puedo hacer la prueba de sonido Porque no le haría justicia Es como si hago una review De unos auriculares Y os digo Que suena brutal Pero esto Te lo tienes que poner tú Y probarlo tú Suena muy bien ¿Vale? Tanto a nivel Auriculares Con cable Como por Bluetooth Como en altavoz Se nota muchísimo Pero esto Pero esto Ya os digo Tenéis que verlo vosotros Y no tiene pérdidas Si eres usuario root Pues lo pruebas Y lo puedes instalar Bastante fácil Y vas a ver que Toqueteando configuraciones Puedes hacer un sonido brutal Así que nada Pues simplemente eso Os dejo con el vídeo Estar atento también Al hilo de XDA Por si algún día Lo ponen sin root Por si sois alguno Que todavía no tenéis Magix instalado Y si lo ponen Pues yo Anclare un mensaje Y diré Fecha tal Ya está disponible Para los usuarios Que no son root Pero bueno En principio Ya os digo Tienes que ser usuario root Si o si Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dame un like Compartidlo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima